Hay nuevos beneficiarios en el programa de pensión alimentaria. Los abuelitos recibirán mensualmente 500.000 guaraníes con el programa Sembrando Oportunidades. La Secretaría Técnica de Planificación se encarga de hacer la ficha a los adultos, de acuerdo a la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Solo acceden a la asistencia los ciudadanos que cuentan con más de 65 años de edad y los que desean verificar si están incluidos en el listado deben acceder a la página web del Ministerio de Hacienda ubicando la información por distritos o números de cédula de identidad. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.